También se dedica a proporcionar servicios de salud, como los servicios de salud y otros servicios del Estado a las comunidades más alejadas, contribuyendo al bienestar de la población. Continuamos apreciando este desfile de honor por el aniversario de la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra también ayuda a la formación y capacitación a través de capacitar y entrenar a su personal profesional para cumplir con las diversas misiones asignadas, asegurando un alto nivel de preparación y eficacia en sus operaciones. Estas funciones y misiones reflejan el compromiso de la Marina de Guerra del Perú con la defensa nacional y el bienestar de la población. Hoy también se conmemora el combate de Angamos. Un evento histórico significativo en la historia naval del Perú que tuvo lugar el 8 de octubre de 1879 durante la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Este enfrentamiento es recordado por la valentía y el heroísmo del gran almirante Miguel Grau Seminario, quien comandaba el monitor Huáscar. El combate de Angamos se ejecutó en el contexto de la Guerra del Pacífico. La Armada Peruana, bajo el mando de Grau, habiendo logrado importantes victorias, ya había negado el dominio del mar a la Armada chilena durante varios meses. Sin embargo, la situación se tornó crítica cuando la escuadra chilena, bajo el mando del almirante Riveros, decidió atacar y neutralizar al Huáscar y a la corbeta Unión. El 8 de octubre de 1879, el Huáscar se encontró rodeado de varios buques de guerra chilenos. A las 9 y 40 horas, el almirante Grau decidió enfrentar al enemigo, iniciando el combate con un cañonazo dirigido al buque chileno Cochrane. A pesar de la valentía de la tripulación del Huáscar, el poder del fuego y la superioridad numérica de la flota chilena fueron determinantes en el desarrollo del enfrentamiento. Presenta con paso firme y marcial a la tribuna de honor, la prestigiosa Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, alma mater de los oficiales del Ejército del Perú, profesionales en ciencias militares, que con orgullo cumplen la misión de garantizar la independencia y soberanía de nuestra nación. Hoy día, destino con un acérrimo patriotismo, demostrando el porte y gallantía que caracteriza a todo oficial del glorioso Ejército del Perú. Esta prestigiosa Escuela de Formación fue creada el 24 de abril de 1898, con el nombre de Escuela Militar de Aplicación, funcionando en la Escuela de Clases, Los Chavitos, en el Distrito de Chorrillos. Esta reconocida alma mater, tiene la visión de ser una institución de educación superior de excelencia, con un nivel universitario, en la formación de oficiales del Ejército, y reconocida en el ámbito nacional e internacional, con estándares de calidad, que se reflejen en la alta competitividad de sus egresados, a fin de cumplir el rol constitucional del Ejército del Perú. Escuela Militar de Chorrillos, una forma de amar al Perú. La escuela militar ubicada en el Distrito de Chorrillos de Lima, fundada el 28 de julio de 1898, y es considerada una de las más prestigiosas escuelas militares de América Latina. La Escuela Militar de Chorrillos fue creada para formar oficiales del Ejército peruano, después de la Guerra del Pacífico, su primer director fue el coronel Pedro Pablo Prado. La Escuela Militar de Chorrillos tiene como objetivos formar oficiales profesionales y líderes militares, proporcionar educación militar y académica de alta calidad, desarrollar habilidades físicas y mentales en los cadetes. La Escuela Militar de Chorrillos ofrece varias especialidades, incluyendo infantería, caballería, artillería, ingeniería militar, comunicaciones e inteligencia. Algunos de los alumnos más destacados de la Escuela Militar de Chorrillos son Juan Velasco Alvarado, presidente del Perú, en 1968, Francisco Morales Bermúdez, presidente del Perú, también en 1975, y él es presidente Alberto Fujimori, también en 1990. El 17º, 17º, 17º aniversario del glorioso combate naval de Andamos, se encuentra en la compañía de cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Es el paso marcial de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, centro que los lleva a convertirse en los futuros líderes de nuestra aviación. La Fuerza Aérea del Perú, a través de su Escuela de Oficiales, ofrece a los jóvenes peruanos convertirlos en componentes profesionales militares, especializados en pilotaje, defensa aérea, fuerzas especiales, inteligencia, ingeniería aeronáutica, ingeniería electrónica, entre otras especialidades. Los herederos de Quiñones, que hoy nos honran con su presencia en esta gran ceremonia, en la que recordamos a otro de nuestros grandes héroes nacionales, como es el gran almirante Miguel Grau, ejemplo de honor, valor y sacrificio. La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, fundada el 5 de junio de 1950. La Escuela de la Fuerza Aérea tiene como objetivo formar pilotos y oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, proporcionar educación aeronáutica y militar de alta calidad, y desarrollar habilidades y competencias. Una demostración de nuestra Fuerza Aérea aquí en la Plaza Grau del Callao. La Escuela de la Fuerza Aérea ofrece varias especialidades, como pilotos de combate, pilotos de transporte, y vemos la presentación de algunos aviones de la Fuerza Aérea en la Plaza Grau del Callao. Ofrece también las especialidades de navegación aérea, inteligencia aérea, mantenimiento aeronáutico, comunicaciones aéreas. La escuela cuenta con modernas instalaciones, incluyendo aulas, laboratorios, simuladores de vuelo, hangares y talleres de mantenimiento, pistas de aterrizaje y despegue. Hoy, 8 de octubre, celebramos el vicentésimo tercer aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el centésimo cuadragésimo quinto aniversario del combate de Angamos. Policía Nacional del Perú, símbolo de la paz, el orden y la seguridad de nuestra patria. El policía peruano, sí es de la patria, tan propia como la imagen de libre de nuestros espacios de visión. ¡Los de la policía! 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 Alferes Mariano Santos Mateos, Centro de Estudios, que por tradición y esencia es el alma mater de la policía nacional. La escuela de oficiales tiene más de 100 años de creación. La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. En estos momentos, expresan su saludo y homenaje con motivo del ducentésimo tercer aniversario de creación y con el centésimo cuadragésimo quinto aniversario del glorioso combate naval de Andamos. La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú es una institución educativa que forma los futuros oficiales de la Policía Nacional del Perú. Su objetivo es proporcionar una educación integral y especializada en materia policial para que los egresados puedan desempeñarse de manera efectiva en la protección y el servicio a la sociedad peruana. Hoy también recordamos a Miguel Grau Seminario. Sino también, héroes en vida, hombres que, por vocación y amor a la patria... ...heliocópteros de la Policía Nacional del Perú. Helicópteros que forman parte también de la seguridad nacional de nuestro país. En la historia, encontramos el Ringer 3-206. Un héroe doctor de la instrucción intermedia que brinda a los futuros pilotos una sólida base en el vuelo y prepara nuestros tecores talentos para desempeñarse con éxito en diversas misiones a bordo de las unidades de superficie. Hoy, los hombres de la brigada azul y oro, visten nuevamente con orgullo el uniforme que tanto ama. Sobre sus derechos, brillan las condecoraciones, símbolos de reconocimiento al valor y al sacrificio demostrados en combate. Estos honores representan la gratitud de la nación. Una justa retribución por su heroico esfuerzo patriótico. Y en estos precisos momentos, hacen su ingreso a la pista de destile, la Asociación de Ex-Cadetes Navales. Asociación afín a la Marina de Guerra del Perú. Fundada un 8 de octubre de 1955 por Ex-Cadetes de Nuestra Armada. Y profesionales que han prestado servicios en nuestra institución. Bajo la vocación de nuestro glorioso almirante, Don Miguel Ilau Seminario. Asociación de Ex-Cadetes Navales, una organización que reúne a los ex-cadetes que cruzaron su formación en la Escuela Naval del Perú. Y a los ex-cadetes de la Escuela Naval del Perú. Con la finalidad de exaltar las glorias de nuestra Marina de Guerra. Y proteger en su engrandecimiento desde la vida civil. Así como estrechar los vínculos de amistad y camaradería entre sus asociados. Fomentando una efectiva ayuda mutua entre los mismos. El objetivo principal es mantener la unión y la solidaridad entre los ex-cadetes. Así como promover los valores y tradiciones de la Marina de Guerra del Perú. Hace su ingreso a la pista de desvíde, la Asociación de Ex-Alumnos Navales del Perú. Esta nueva institución, estrechamente vinculada a la Bicentenaria Marina de Guerra del Perú. Fue fundada el 18 de noviembre del 2018. Por damas y caballeros que, como ex-alumnos del Centro de Instrucción Técnica de Entrenamiento Naval. Hoy, Instituto Superior Tecnológico Público Naval CITEN. Decidieron honrar y perpetuar el legado naval. Esta institución está conformada por hombres y mujeres egresados de su querida alma mater. Profesionales formados bajo los más altos estándares tecnológicos. Y capacitados para servir como marinos de guerra. Operando en nuestras unidades navales. Tanto en tierra como en nuestro mar. Ríos y lagos. Allí, donde el alto mando naval lo disponga. Con fuego y valentía, en las aguas de Angamos, se inmortalizó el amor infinito de Granada. La unión entre ellos, así como promover los valores, tradiciones de la Marina de Guerra del Perú. Tienen como misión unir y fortalecer la comunidad de ex-alumnos navales, promoviendo la solidaridad, el apoyo mutuo y la defensa de los intereses de la Marina de Guerra del Perú. La promoción CITEM 1974, celebrando con orgullo sus bodas de oro. Desde su ingreso al Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval. Hoy, Instituto Superior Tecnológico, Público Naval CITEM. Hoy, en el ducentésimo tercer aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú. Y el centésimo cuadragésimo quinto aniversario del glorioso combate naval de Angamos. La promoción 74, en sus 50 años de historia naval, frente al monumento del Caballero de los Mares, almirante Don Miguel Grau Seminario. Hoy, en sus bodas de oro, les decimos a los tripulantes de la promoción 74. Gracias por ese amor inquebrantado a la patria y su patriotismo. Que su legado sea caro y guía para las generaciones de marinos, hombres y mujeres, que continúan en la primera línea de defensa, ante cualquier adversidad. Un orgullo para la promoción 1974, en sus bodas de oro, poder participar de este desfile, por el aniversario número 203 de la Marina de Guerra del Perú. Un arte sublime, por amor al Perú. Andamos, escenario de gloria y sacrificio, donde el Perú perdió un marino excepcional, pero el mundo ganó un héroe inmortal. Hoy celebramos también a nuestro héroe nacional, Miguel Grau, conocido como el Caballero de los Mares, que no es considerado un héroe nacional en el Perú. Su valentía y sacrificio en el cumplimiento de su deber ha dejado una huella imborrable en la historia del país. Completamente calificados, que se mantienen en permanente capacitación y entrenamiento, para estar preparados cuando la patria lo demande, cuando la población más los necesite, porque la votación al servicio es su máxima distinción. El WhatsApp y Raúl Algramos, compañeros inseparables, un lunes de carne y acero, nuestra de honor y gloria, heroísmo, que vive eternamente en la memoria del Perú. En cada hora de nuestro vasto mar, presiona el valor del Caballero de los Mares, el almirante Grau, faro de nobleza, ejemplo de inspiración a los marinos del mundo. Cada vez que un buque peruano surca las aguas, la esencia inmortal de Héroe Algramos lo acompaña, susurrando en el viento, la bravura de su espíritu. La guerra tiene como función es mantener, equipar y organizar el componente naval de las Fuerzas Armadas del Perú. ¡Espera en el eco de nuestro himno! ¡Somos libres! ¡Serámoslo siempre! Este canto sinoniza la unión, la valentía y el honor de todos los peruanos. El Perú se encarga de vigilar, proteger y defender el patrimonio y los intereses marítimos, fluviales y lacustres del país, garantizando la independencia e integridad territorial. La luna de tierra del Perú surca los mares, ríos y lagos, llevando en su estela el estandarte del honor. Nuestra Marina de Guerra sigue con lealtad el legado del caballero de los mares. Cada gesto, cada acto, es un tributo a su esencia. La Marina de Guerra se encarga de desastres naturales y emergencias, proporcionando ayuda y servicio del Estado a las poblaciones afectadas. Continúan pasando a la misión de exploración marítima y contamos con aviones exploradores de 200. Estos aviones son claves para realizar las tareas de vigilancia y recuerden a los aviones exploradores de la Marina de Guerra del Perú haciendo que pasen por la plaza Graucia de la Marina Nacional. Señoras y señores, hace su ingreso el Batallón de Caletes de la Escuela Naval de Perú, denominado Batallón Andamos, compuesto por las compañeras Pacocha e Inquite. El espíritu peruano palpita en nuestros corazones ante el delante paso del canto firme y písono de nuestros jóvenes que nos recuerda a la consigna que todo cadete naval repite cada día como una oración a la patria. Seguid el ejemplo del gran almirante del Perú, Don Miguel Grau Seminario, un rezo que en Marina de Guerra asume como norma de vida. La Escuela Naval del Perú es el alma mater que admite durante cinco años a jóvenes peruanos, procedentes de todas las regiones del país, donde reciben una existente formación naval. Mi cura futura es el tema de la Escuela Naval que se traduce como Nosotros cuidamos el futuro y ese futuro se cuida y se toca hoy. Por eso, ¡Adelante, cadetes navales! ¡Prompetamos jamás desmayar! Y en estos momentos hace su ingreso la compañía de cadetes náuticos en la Escuela Nacional de Marina Mercante, Almirante Miguel Grau, quienes por cinco años reciben una educación integral en los aspectos académico, moral, físico y disciplinario, desarrollándose en dos especialidades, fuente y máquinas. Señoras y señores, en el ámbito de la exploración a largo alcance, los aviones Bóker 50 y 70 se destacan por su capacidad para realizar visiones extendidas, contribuyendo significativamente a nuestras labores y a nuestras labores futbolísticas y rescate, así como de vigilancia y control de las zonas marítimas. Tenemos el paso de los cadetes náuticos y ellos son estudiantes que cursan su formación en la Escuela Naval del Perú. La educación superior tecnológico público naval CITEM hacen su paso fieles herederos de los gallardos tripulantes de los primeros lujos de la escuela que combatieron para cerrar la independencia y durante la guerra del Pacífico. El CITEM forman jóvenes y mujeres con igual nivel de exigencia quienes luego de tres años de formación integral en los aspectos académico, naval y físico se graduarán como oficiales de mar tercero para desempeñar suficientemente en las diferentes unidades y dependencias navales con el firme propósito de servir realmente a la Marina de Guerra de la República y a la patria. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Búbico Naval CITEM como su lema Estudio Libertad y Disciplina forma los futuros oficiales de la Siguiendo los más altos estándares en educación. Señoras y señores, en estos momentos se aproxima la compañía de infantería de Marina, fuerza siempre victoriosa, componente del poderío naval integrada por hombres que en ejercicio de su lema acción y valor son capaces de operar en los lugares y climas más adversos superando cualquier obstáculo con profesionalismo, valor y disciplina. Infantería de Marina mide como parte importante de su misión ejecutar operaciones anfibias, terrestres, ribereñas, recobandos en situación de paz, crisis o guerra. Infantería de Marina se siente orgullosa de su pasado y el presente con entusiasmo y total entrega. al trabajo cotidiano y basada en su capacidad profesional vislumbra el futuro con optimismo haciendo frente a los desafíos que la modernidad y la tecnología de este siglo plantean a las fuerzas armadas. Hace su aparición en estos momentos el batallón de comandos con su lema honor y alza y posición que abrirá en los padres. Fue creada en 1970 y la brigada anfibia de la Fosa Infantería de Marina está conformada por el personal de Infante de Marina calificado en el programa de comando anfibio el cual reúne las competencias y capacidades de las unidades antecesoras como la unidad especial de combate y la compañía de comandos anfibios. y en estos momentos hacen su paso con su lema victoria o retorno victoria es el lema de los valientes hombres de la fuerza de operaciones especiales de un élite que agrupa a los operadores especiales navales y a los buzos de salvamento hombres seleccionados que integran unidades operativas capaces de efectuar con éxito donde los requieran los intereses nacionales. Los operadores especiales son unidades de élite entrenadas bajo los más altos estándares que pueden ser destinadas estratégicamente en todo el territorio nacional. Fuerza de operaciones especiales la élite del mar de lau en estos instantes hacen su aparición ante la tribuna oficial el personal de marinería del servicio de policía naval integrantes de la compañía de honores el servicio de policía naval fue creado el 17 de junio de 1975 viniendo como misión principal proporcionar confianza y protección a las unidades y dependencias navales así como a su personal a fin de contribuir y garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades de la marina de guerra del Perú para poder cumplir con éxito su misión el servicio de policía naval cuenta con personal especializado en seguridad y a las autoridades navales unidad de investigaciones compañía antidistribios unidad canina y compañía de seguridad a quienes se capacita y entrena de manera permanente la presidenta de la república entonces participa de esta ceremonia por el 203 aniversario de la marina de guerra del Perú del Perú están observando de manera simbólica a las unidades de superficie submarinos aeronaves batallones de infantería de marina pelotones de operadores especiales y camioneras fluviales que debidamente representados por estos hombres que hoy destinan con paso gallardo llevan con orgullo los gallardetes de sus unidades los hombres y mujeres que conforman la marina de guerra del Perú trabajando a lo largo y ancho de nuestro país están preparados y entrenados para defender nuestra integridad territorial en el mar del agua en los ámbitos la cruz fluvial en el cielo azul y en las cálidas playas de nuestro litoral continuando con este desfile vamos a ver también a las más unidades de la marina de guerra del Perú hoy también recordamos el combate de Angamos 145 aniversario de este evento histórico significativo en la historia naval del Perú que tuvo lugar el 8 de octubre de 1879 durante la guerra del pacífico entre Perú y Chile encabezando la formación tenemos a los vehículos denominados en medio de este combate a las 9 y 50 un proyectil impactó en la torre de mando del Huáscar causando la muerte del almirante Miguel Grau y de su ayudante el teniente Diego Ferré su capacidad de carga y diseño resistente garantizan que nuestras tropas siempre tengan lo necesario para cumplir su misión vemos los vehículos y tanques de la marina de guerra del Perú que ayudan de esta forma a proteger el territorio nacional la marina de guerra es una brújula que guía los destinos de la nación en cada visión operación y sacrificio consolida su papel como guardianía de nuestros mares y en estos precisos momentos hace su aparición el vehículo de reconocimiento RAM MK3 este ágil y rápido vehículo es utilizado para explorar el terreno y obtener información crucial sobre el terreno y el enemigo información esencial para la calificación y institución de operaciones tácticas vemos el ingreso de los vehículos de reconocimiento de la marina de guerra del Perú vehículos especializados para el reconocimiento de los lugares donde se encuentran los cadetes cabales conmemoramos el 8 de octubre el combate de Angamos y el aniversario de la guerra del Perú en honor a la valentía y al sacrificio de sus miembros especialmente de Miguel Grau y su tripulación el combate de Angamos y la figura de Miguel Grau son reconocidos con respeto y admiración simbolizando el espíritu de lucha y la defensa de la soberanía nacional modelo LAT 2 de fabricación canadiense este vehículo blindado es esencial para transportar a nuestros infantes de marina al frente de batalla ofreciendo protección y capacidad de combate equipado con sistemas avanzados de armamento y comunicaciones es una pieza es una pieza clave en cualquier operación anfibia y terrestre vemos a vehículos de combate especializados de la marina de guerra del Perú vehículos que apoyan a las brigadas de anfibios y a las brigadas también de otro tipo de la marina de guerra ganó el inmortal señoras y señores a continuación podemos observar los vehículos de transporte de tropas modelo y eco 6x6 estos vehículos permiten la rápida movilización de grandes contingentes de soldados a la zona de operaciones asegurando que nuestras fuerzas puedan responder eficazmente ante cualquier situación su diseño robusto y su capacidad todoterreno los hacen ideales para cualquier tipo de terreno en Huasca y Grau en Angama compañeros inseparables unión de carne y acero mezcla de honor y gloria heroísmo que vive eternamente en la memoria del Perú vemos cada dos vehículos detrasados de tropas de la marina de guerra del Perú el almirante Grau faro de nobleza ejemplo de inspiración a los marinos del mundo hoy recordamos también el combate de Agamos surca las aguas la esencia inmortal del héroe de Agamas lo acompaña susurrando en el viento la bravura de su espíritu recordamos al almirante Miguel Grau nació el 7 de julio de 1834 en Piura se aproxima a la tribuna oficial para informar a la señora presidenta de la república que el desfile de honor ha concluido y de esta manera la presidenta de la república participa en el vicentésimo tercer aniversario de la marina de guerra del Perú y el centésimo cuadragésimo quinto aniversario del combate de Angamos en estos momentos el jefe de línea de la marina de guerra del Perú se acerca al estrado para informar a la presidenta de la república sobre la culminación de esta importante ceremonia culminando con esta ceremonia la presidenta de la república se dirige el buque de armada peruana palacios donde la presidenta de la república participará también de la ceremonia de entrega de ofrenda floral en memoria del gran almirante del Perú don Miguel Grau seminario en alta mar muy agradecido señora